En este vídeo vamos a demostrar otra propiedad de las operaciones elementales de conjunto, pero a diferencia del vídeo anterior, la demostración la haremos por razonamiento ecuacional, en lugar de usar extensionalidad como hicimos en el vídeo anterior. La propiedad que queremos demostrar es que la unión de la intersección de A con el complementario de B con B es lo mismo que la unión de A con B. Empezamos importando la teoría de conjunto, abrimos el espacio de nombre de conjunto y declaramos U como una variable sobre tipo y A, B y C como variables sobre conjunto cuyos elementos son del tipo U. La primera demostración que vamos a hacer es ecuacional, es decir, es mediante una cadena de igualdades, empezando en la parte izquierda y terminando en la parte derecha. Bien, la primera de las igualdades que usamos, lo que estoy usando es la propiedad distributiva de la unión respecto de la intersección. Por la derecha, es decir, A unión, esto es igual a A unión B y intersección con B complementario unión B. En definitiva, lo que estoy usando es esta propiedad que está en el sistema y es la propiedad unión distributiva derecha, es decir, la propiedad distributiva de la unión por la derecha, cuando la unión está en la derecha. Aquí tenemos la propiedad. Mirad que, aunque los nombres son descriptivos, una forma de buscar la propiedad es usando la táctica de buscar la librería. La buscamos y ya está. Ya tenemos el primer paso. En el segundo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es unir el último con este y el unirlo, por eso pongo lo de los tres puntos. Pero aquí, en realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es que la unión del complementario del B con el B es el universal. Es decir, lo que estoy usando es esta propiedad. Que, otra vez, si lo busco con la librería, si lo busco en la librería, pues esa propiedad existe y es un hombre complementario, unión con él mismo. Y lo que nos dice es que el complementario de un conjunto, unido con el propio conjunto, da el universal. Bueno, pues eso es lo que ponemos por reescribe con esa propiedad. Y la última, ¿aquí qué estoy haciendo? Pues que la intersección de cualquier conjunto con el universal, aquí, la intersección de cualquier conjunto con el universal es el propio conjunto. Lo podemos buscar otra vez en la librería y el nombre de la propiedad es interunir. Es decir, intersección con el universal. Bueno, pues lo ponemos aquí, interunir y ya hemos completado la demostración porque había que llegar a unión B y ya lo hemos llegado. Y aquí tenemos la demostración. La demostración es esto de aquí. Los otros los he puesto simplemente por buscar los nombres. En fin, lo he puesto por buscar los nombres, por dejar el rastro, pero en realidad cuando estoy haciendo la propiedad, mirad que aquí mismo yo le podría decir por que busque en la librería. Bueno, empiezo a buscar. Bueno, y ya lo ha llegado. En fin, los argumentos no son necesarios y entonces lo dejo tal como estaba. Bueno, ya tenemos una demostración. La demostración, ya digo que es una demostración ecuacional mediante encadenamiento de igualdades. Bien, vamos a hacer otra demostración, pero la segunda lo voy a hacer utilizando táctica. Voy a dividir control x 3, control c, control g y lo vamos a hacer por táctica. Bien, primero, ¿yo qué puedo aplicar aquí? Pues puedo aplicar la propiedad distributiva de la unión. Y si lo aplico, me va a sustituir la parte izquierda por la derecha. Ya acaba de aplicar la distributiva. ¿Aquí ahora qué puedo aplicar? Pues lo que puedo aplicar es la unión con el complementario. Esta táctica es la unión con el complementario que va a dar el universal. Aquí lo que me va a dejar es el universal. Y es el último paso. Aquí, ¿qué es lo que puedo usar? Pues puedo usar la regla de intersección con el universal. Y esto me va a quedar simplemente a un nombre. Bueno, pues ya se han resuelto todos los éticos. Esto de aplicar 3ds reescritura lo podemos escribir a un par y usarlo solo en una. Y recuerdo que conforme, en fin, aquí estaba lo que tengo que demostrar. Si me pongo detrás de cada coma, pues se va a ir viendo las transformaciones correspondientes. Bien, también está aquí la unión distributiva no. En fin, lo voy a poner de esta manera. Podemos ver aquí cómo están hechas las demostraciones con escape punto. La unión distributiva lo ha demostrado por extensionalidad y reduciéndola a la distributiva de la conjunción. Bueno, la de la unión con su complementario, si podéis escape punto, la tenemos aquí. Esta es como ha hecho la demostración. Pero, observad que delante, en fin, está declarada, se le ha puesto el atributo que esta la puede usar como regla de simplificación. Es decir, en la base de conocimiento que se usa para simplificar, esta regla está. La anterior no, pero esta sí. Bueno, y la de la intersección con el universal, le damos escape punto. Mira, aquí está la demostración y también es simplificación. Es decir, que salvo la primera, la segunda y la tercera están en su base de conocimiento. Luego podríamos decir, la cuarta demostración, que lo queremos hacer por simplificación añadiendo a la base de conocimiento esta regla. Bien, y también así se obtiene la demostración. Bueno, estas son las cuatro demostraciones. Primera, encadenamiento de igualdades. Segunda, aplicativa. Tercera, sin agrupamiento de la reescritura. Y cuarta, por simplificación. Y eso es todo por ahora. Subiré el vídeo y en los comentarios dejaré los enlaces a este fichero y a la versión para poderlo ejecutar directamente en el navegador. Eso es todo por ahora. Gracias.